...indicó, sin embargo dijo que es un sector que se contempla con otras áreas y es por eso que hay que respaldarlo por parte del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Y ahora que regresamos en medio de... Interviene el asambleísta Ramiro Vela. ...varias provincias, sobre todo regresar a los años a el hermoso Esmeraldas. Y vemos que poco a poco se va reactivando. Bueno, pero tiene que ver también con estos convenios y claro que va de la mano con la seguridad y va de la mano con lo que hemos aprobado acá, con mayores recursos, por supuesto, para los gobiernos seccionales y para las diferentes áreas. Pero tiene que ver también con algo que yo había incluido cuando pude intervenir en la aprobación de la ley de turismo y que es el trabajo en la atención y el servicio al cliente. Bien, hablamos de ética, hablamos de un convenio internacional, pero eso no solamente tiene que quedar en palabras, tiene que quedar en hechos. Ético es hacer lo que me corresponde sin que me estén viendo, sin que alguien esté atrás con una ley o con una ordenanza para decirme, no incumplas. Ético es actuar con responsabilidad y firmar el convenio internacional tiene que sostenerse también para lograr los convenios nacionales, el no cobrar más, el respetar al turista, el privilegiar al turista, en darle buenos productos. Eso es parte de la ética que tenemos que involucrarnos dentro del Ministerio de Turismo, sobre todo. Yo pasé hace poco el maltrato de una aerolínea extranjera aquí en el aeropuerto, donde lamentablemente creen que porque de pronto acceder a un pasaje, puedes ir y ser mal atendido. Y con los propios ecuatorianos, porque ellos están atendiendo, parece que están obligados, porque los vuelos salen en la noche, en la madrugada, obligados a trabajar en la madrugada. Es decir, no hay ética, no es hacer las cosas por convicción y dentro de la norma. Por eso creo yo que el Ministerio de Turismo, claro que tiene que ratificar este tipo de convenios, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. Qué pena, no pudimos incluirnos en la ley de turismo. Yo había propuesto que se destine un porcentaje de los nuevos ingresos, producto de los nuevos aportes para la ley de turismo, para capacitar a nuestro personal en servicio y atención al cliente. El marketing social que necesitamos, una respuesta para que la gente diga, quiero ir allá porque me atienden bien, quiero ir allá porque no me estafan, quiero ir allá porque además me cuidan. Eso es lo que necesitamos. Tenemos, como lo habíamos dicho anteriormente, paraísos increíbles que otras naciones no tienen aquello. En Arabia construyen playas artificiales con inmensos presupuestos y nosotros tenemos rincones espectaculares, naturales, que no los podemos cuidar y que por este tipo de cosas muchas veces se alejan los ciudadanos. Quiero solamente ratificar ese compromiso de que el Ministerio de Turismo ratifique, por supuesto, estos convenios de ética a nivel internacional, pero también que se traspase a esa capacitación que necesitan muchas veces nuestros promotores turísticos ni siquiera tienen la capacitación porque fueron obligados a hacer turismo, porque fue la única manera de salir y seguir llevando el sustento a sus casas. Creo que el Ministerio tiene que trabajar muchísimo y creo que este convenio va a ratificar aquello. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros.